Música Yo me llamo Guildo Quintana Campos, ¿no? Y vivo aquí, desde antes han vivido nuestros abuelos y sigue manteniendo aquí, en este lugar, ¿no? Mi nombre es Aurelia Mamane. Tenemos 200 alpacas ahora. Siempre nosotros mantenemos con los ganados, la familia mantenemos, ¿no? Entonces con eso vivimos, ¿no? Pero hay mucho fracaso, ¿no? Entonces no hay poco, poco hay para mantener a la familia, ¿no? Sí. Trabajos fuertes. Hay que cuidar cuando está criando. Después hay que recoger las tardes, mañanas, hay que despachar y después hay que pastear. Hay que mirar todo el día siempre. Si nos ataca el cóndor, el zorro. Su carne vendemos. Llevamos a la ciudad. Igual también compramos con esos. Sí, solo el clima, ¿no? Está cambiando, ¿no? Entonces, antes era más frío. Entonces, donde yo vivo, entonces, existía alta nevada. Sí, pero ahora, así, hace cuatro años o cinco años, ya se está perdiendo esas nevadas, ya no hay, ya no existe, ¿no? Entonces, ya es mucho calor, ¿no? Entonces, pero ahora, cuando no hay nevadas en los cerros, entonces, el pasto ya se pierde, no hay agua. Entonces, el animal fracasa, ¿no? Entonces, enflaquece, ¿no? Entonces, se muere. Entonces, cuando llega una nevada, ya lo lastiman, ¿no? Entonces, se mueren nomás. Sí. La senda nos decimos, entonces, los usos y costumbres, los costumbres de los abuelos no tienen que perder, entonces. Entonces, pero aquí sembramos como guano natural, no utilizamos medicamentos, fertilizantes, no utilizamos, entonces, la producción está mejor, ¿no? Entonces, como antes producían, eso estamos manteniendo, ¿no? Esto nos han enseñado nuestros abuelos, ¿no? Entonces, como es la tierra, nunca lo podemos olvidar, ¿no? Eso es lo que nos han enseñado nuestros abuelos, ¿no? Cuando está tejiendo, mi mamá ya orgaba yo. Quería saber tejer, ¿no? Entonces, mi mamá dejaba, pues, que me lo orgue, que me lo sabe, ¿no? Ya enseñaba un poquito, así, 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 así. Igual nosotros, nuestros hijos enseñamos también. Porque les gusta, pues. Ellos también quieren saber siempre. Siempre preguntan, ¿cómo hace eso? Entonces, hay que enseñar, ¿eh? Ya. Bueno, nosotros queremos quedar aquí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a ir? Porque nuestra tierra es esto, entonces tenemos que surgir, ¿no? Entonces. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!